La tiró al piso, mi beba la habían apoyado en la mesada y me hicieron baldear el piso y limpiar la camilla y recoger la placenta. Me siento responsable, pero no me siento culpable. Me desnuda, me ata la camisa y me aplica picana. Y en mi condición de comandante en jefe del ejército, he cumplido con mi deber. El juicio a las juntas militares había comenzado el 22 de abril de 1985 y se prolongó hasta el 21 de octubre del mismo año. Hoy se recordaron los 12 años de la sentencia y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos entregó a la Biblioteca del Congreso el video del juicio a las juntas. Todos estamos emocionados cuando hablamos de derechos humanos y así debe ser. ¿Qué piensa ahora cuando se vuelve a hablar de indultos a los carapintadas? Bueno, yo he sido tradicionalmente contrario a los indultos. Es más, creo que estoy en absoluta minoría. Creo que debería quitarse al Poder Ejecutivo la facultad de indultar. Este es el resabio de una facultad monárquica y muy mal utilizada por este Poder Ejecutivo. Esto es bueno recordarlo porque trae no solamente a la memoria, sino a la visión de aquellos que no han vivido ese momento institucional que era lo que pasaba en el país. Los integrantes de la última dictadura militar fueron condenados por homicidios, tormentos, secuestros y robos. Sin embargo, solo cumplieron una parte de la sentencia. La ley de obediencia debida, punto final, y el indulto los puso nuevamente en libertad, pero la condena la cumplirán en la memoria de una sociedad que difícilmente los pueda perdonar. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Coloca en estos momentos el general Viñone, la banda presidencial, y ya es recibida por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Hace 14 años asumía Raúl Alfonsín el primer presidente democrático después de 7 años de sangrienta dictadura. 30.000 desaparecidos y un país económicamente destruido fue el saldo del gobierno militar. Con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Todo estaba por hacerse. Nada parecía imposible. Los argentinos respirábamos una libertad que nos había sido vedada. Alfonsín sentó en el banquillo de los acusados a los integrantes de las juntas militares a quienes juzgó por los abusos cometidos a los derechos humanos. Quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Después de los dos alzamientos carapintadas que soportó, promovió las leyes de obediencia de vida y punto final. Compatriotas, felices pascuas. los saqueos, la hiperinflación, la hiperinflación. Argentina, levántate y anda, Argentina, levántate y anda. Compartibilidad, Realidad, reelección, desempleo, la alianza. Hace 14 años, los argentinos comenzamos a vivir en democracia. Gracias por ver el video.